¡Hola! Esta noche, agarre piedras, vámonos recién Si no me va a matar el pinche conductor, nomás que no alcanza, güey, si no lo mato al puto El pinche copiloto No mames, que me van a matar estos güeyes Ah, quien me mata a matar No mames, ahí está vivo, déjame, le meto un pinche cuchillazo Órale puto, dónde va Déjame cambiar el arma, güey Ah, esta amarmada Esa madre que es No les dices que cargar Si Vámonos No me va a matar Ahí quedate en la esquina, güey, para que no estén, mata a los de abajo, nomás El pinche láser, pero no lo voy a matar estos cabrones, órale Unos Malos ¿Qué? Aquí veo un pinche láser, pero no voy a matar a estos cabrones, joder Cámara, güey, ¿dónde estás? A ver, este voy a ver si me escondió. Vamos por abajo, güey. Quédate ahí en la esquinita, güey. Este, güey, ¿de dónde salió? No sé. No lo vi que cruzó ahí, güey. Pero allá arriba no estaba, güey. Bueno, yo no lo vi. No, si yo me asomé, no es para nadie. Cámara. Pinchar, mac. Aquí ahora es donde se termina, güey. Ahora, pues, creo que te había escondido, güey. Por eso nos matan, porque tú te vienes atrás de mí, güey. Bien pegado. Avánzale tú y cuando te maten, te vienes para acá, güey. Yo me quedo aquí escondido. Me voy a entrar. Ah, este, güey, ¿de dónde salió? Sí, güey. Ah, no sé dónde está, güey. Una granada, pero no sé dónde está. Arriba no hay nadie. Cámara, ahí quédate, güey. Ahí quédate, no llegues a la esquina. Siempre quédate donde no te vean, güey. Por si me matan, ahí me recuntas, pero desde atrás, güey. Se ve bien cagado cómo se levanta ese pich mono, güey. Cámara, ahí voy a bajar un poquito más. Le a 20, güey. A que me cubras. Cámara, que ahí viene, ya llegaron. ¿Avanzas o avanzo? Pues te estoy diciendo que si avanzas lo avanzo y no avanzas, güey, ven para acá atrás. Entonces avanzaste cuando salió el otro, güey. Reviveme ahí para chingarlo, güey. No mames, pero dime que ahí está, güey. Estoy diciendo que ahí está, güey. No mames, no me dijiste ahí está. Dijiste reviveme para chingarlo ahí. Dijiste reviveme para chingarlo ahí. No, no, no me dijiste. Dijiste que ahí viene un güey, güey. De él. Sí. Esos pinches colores como me hacen emputar, güey. Llegarle por el pasillo también, güey, eh. Sí, güey. Ahí, güey, atrás de ti, atrás de ti. Ya lo maté, güey. Ya había matado yo uno que salió del pasillo. Ahí había otro, güey. Cámara, aquí arriba. Luego, luego te acuestas y avientas tus granadas a lo güey. Sí, güey. Vámonos, pues. Dale, dale. Dale. Vente, reviveme, reviveme. Pinche arma pendeña que no recarga. Me mata, me mata. No te muevas de aquí, no te muevas de aquí, güey. No veo ni madre, no veo ni dónde están. Ya lo vi, güey, espérate. Ya lo vi, espérate. Ay, me chingué dosco entre las paletas, güey. No tienes granadas, ¿o qué, güey? Ya, se me acabaron. ¿Qué está? ¿Qué está? Levantame. Hombre, ¿es que fuiste todo el que se cayó? Estoy aquí atrás, sí. ¿Cómo están, carayos? Se acercan mucho, güey. Necesitamos avanzar porque se están acercando de a madre. No, no, pues ya se acabaron, güey. Necesitamos quedarnos aquí hasta que se acaben. Ya aguanta, güey. Espérate que quiero cambiar de arma, güey. Hasta aquí, espérate, güey. Yo avanzo solo. Dale. Estos, güey, llegan aquí pegaditos, güey. Es por el lado izquierdo, ¿o no? Tú vente, vente, pero atrás de mí. Pero no te peguen mucho porque te matan. Ahí quédate mejor, güey. No, mami. Se van a matar, güey. Quédate en medio, que no te vean. Ya queman los chingos ahorita, los putos. A ver, ahí están, ahí están. Parece que ya no hay nadie, güey. Jálate. Estaba a disparar aquí, güey. Ven acá, pinche helicóptero, rancio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Una, dos, prensas. Tres estrellitas. ¿Cómo no? Se puso ruda, pero de todos modos se la peló.